La escritora cubana Wendy Guerra dijo el miércoles que añora y extraña a Gabriel García Márquez, que fue su mentor y motor de su carrera literaria, y que el mejor homenaje que le puede hacer a su maestro es fundar una escuela de escritura en Panamá. Guerra celebró un coloquio en una nueva librería ubicada en las ruinas de Panamá Viejo, donde presentó sus más recientes novelas como Domingo de Revolución, entre otras. La novelista dijo que el autor de 100 años de soledad y el coronel no tiene quien escriba la sacó del ostracismo, de la pobreza absoluta y de la incapacidad de saber qué hacer con el talento. Además, confesó que extraña el premio Nobel colombiano. Gabo es alguien que yo, como te decía, llevo puesto todos los días, yo añoro, me siento mal, en momentos duros cuando no estoy con él porque ya no está. Me pesa y bueno, el mejor homenaje que le puedo hacer es esta escuela, mi obsesión ahora porque creo que... Wendy Guerra explicó que quisiera hacer esta escuela en Cuba, pero que en su país no se lo van a permitir, resaltando que Panamá es un buen lugar para este proyecto por su cercanía con la isla caribeña donde vive y trabaja sus obras. En tono de broma dijo que desde ya se aceptaban donaciones al resaltar la necesidad de fondos para contar con los profesores y escritores que impartirán los talleres. La escritora cubana dictó esta semana en Panamá un taller literario sobre la mejor manera de contar una historia. La autora anunció que pronto va a sacar una nueva novela que está basada en el caso Irán con Trás, pero que todavía no se sabe con qué editorial se va a publicar, pues su agente está en ello. ¡Gracias! ¡Gracias!